Me soporten, simplemente es como para escuchemos que no se haga, que no se pasa. Aprender, tres, cuatro. Mi nombre es Marcelo Mayra, yo soy director del programa Estimulación Sonora para Personas con Discapacidad. Es la línea educativa de Proyecto Taraust. Proyecto Taraust es una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de proyectos artísticos culturales teniendo el sonido y la escucha y los programas educativos como ejes centrales. El taller que realizamos en Punta Arena tiene que ver con compartir las herramientas básicas de la metodología del programa Estimulación Sonora. El programa Estimulación Sonora es un proyecto constituido con un equipo multidisciplinario donde trabajamos músicos, bailarines, socióloga, educadora diferencial, registro audiovisual, fotógrafo, diseñador. Somos un equipo multisectorial, como se puede decir, que está trabajando en la creación de nuevos códigos de lenguaje. Ocupamos el sonido como un puente articulador de ese nuevo código de lenguaje, te comento. Y el taller que hicimos en Punta Arena tiene que ver con eso, con compartir las herramientas básicas. Esencialmente son módulos de un taller práctico, un laboratorio, y luego una relatoria del programa, que es una exposición básicamente en que consiste el proyecto. Tremendamente interesante porque personalmente tengo la posibilidad de poder trabajar y de mezclar, de fusionar áreas educativas justamente con personas con capacidades diferentes, ¿verdad? y lo que es la parte dancística. Me pareció un taller bastante bueno. Desde lo práctico nos entregaron herramientas donde pudimos experimentar a través de la práctica el tema de los sonidos, de la música, y vivenciar también, o ver más que nada, escuchar también las experiencias de los demás, desde el ámbito de la educación. Es novedoso, un aporte siempre para el trabajo que uno desarrolla. Siempre es importante conocer otras técnicas o otros elementos que uno pueda incorporar como dentro de los talleres y fue súper significativo. El resultado en el taller de Punta Arenas fue buenísimo, fue buenísimo. La verdad que el grupo muy amable, muy liviano, rápidamente se entregó al juego. Lo que proponemos nosotros tiene mucho que ver con el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!